¿Y qué pedo amigos de Sin Control? Yo soy Kiki y pues bueno, en este nuevo, nuevo video tutorial les voy a enseñar a cómo hacer este, un juego exportándolo a pinche teléfono, tablet, iphone, ipad, ipod touch me vale pito, windows phone lo que sea, lo que sea, y bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rapidito, está bien simple, es con el video tutorial del botón touch, este, vamos a ponerlo en medio para que costee el tutorial entonces, para que se vea lleno, lleno el room, ¿no? entonces, vamos, vamos a hacer lo siguiente vámonos a home, vamos a ir a exportar proyecto, recuerden tienen que tener la versión, este de, miren, aquí, aquí está, miren ahí, ahí, ahí preferencias ah, no, pendejo, ahí no es, file about, listo, tienen que tener la pinche versión de bocines o la de este, vendedor de muebles o algo así este, para poder exportarlo, para poder, si tienen la versión gratuita, la de esto lo otro, no se va a poder, búsquenla cabrones, búsquenla, esta es mi versión, el release, por ahí lo encuentran bien simple, si no, luego lo subo no creo subirlo, pero bueno, búsquenlo y pues bueno, yo tengo esa pinche este, licencia y así si se puede, ¿no? entonces vamos a home, exportar proyecto y, bueno, aquí está si se fijan, se selecciona móvil aquí tenemos la versión móvil, tenemos hasta para html5 chrome website, ta 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 muchas pendejadas, entonces aquí tenemos el de android, pero, ¿por qué? ¿por qué no? no lo haríamos así, no lo exportaríamos directamente para android ¿por qué necesitamos la versión de crosswall, que es un programa muy pendejo, que luego les explico, ¿no? eyecta, eyecta también funciona bien, pero este, es solamente para ios, creo no recuerdo, la verdad no sé, nunca lo he usado phonegaf, esas madres blackberry, blackberry creo que si se lo pueden meter así a lo pendejo, no recuerdo me vale 3 hectáreas entonces, lo que vamos a utilizar ahorita es esta herramienta tan hermosa que se llama cocoons esta herramienta nos va a servir bastante se pueden descargar, es totalmente gratis, es para iphone, android y madre santa, todo lo que sea dispositivo móvil, ¿no? se actualiza mucho a cada rato no tiene muchos errores de hecho, ni tiene errores ni los notan, la verdad entonces, bien vamos a darle next seleccionamos la carpeta de salida yo lo tengo en el escritorio y se va a guardar como new project le vamos a dar exportar chalala, chalala, chalala esperamos, esperamos, esperamos esperamos, esperamos esperamos va a dar un mensaje error que sabe que chingados ustedes le denle a aceptar y ya una vez terminado le vamos a dar abrir el el folder de destino una vez hecho esto conectamos nuestro nuestro dispositivo móvil yo tengo mi ya mi teléfono aquí conectado vámonos aquí que a la tarjeta del teléfono y pues aquí vamos a copiar yo ya tenía un nuevo proyecto ahí lo vamos a reemplazar y ya copiamos la carpeta que se abrió y el archivo zip así lo copiamos y bueno nos vamos al pinche y teléfono ya para 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 empezar a descargar la pinche aplicación y eso y bueno una vez aquí en el pinche y teléfono nos vamos a ir a play store rapidito rapidito vámonos a a chinguen a su madre de todos vámonos a este buscar co copa cocun cocuns js vamos a buscarlo y así como lo buscamos aquí nomás le pican y instalar no yo ya lo tengo instalado es este está muy bueno pueden ver las descargaciones da 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 fotitos 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 que no viene nada aquí de fotos buenas la verdad este comentarios xxx pobrecidas y la chingada no lo vamos a abrir Una vez descargado, tienen que crear una cuenta Es lo único, es lo único Que le veo malo, que tienen que crear una cuenta Una vez ingresado su cuenta Si están offline o si no tienen Internet, vale madre, ya Se queda guardada, crean la cuenta Chalala, chalala, y bueno, aquí tienen unos Demos y tenemos nuestras aplicaciones Y bueno, ya estándolo dentro Vámonos a Your App Nos vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Donde dice, ah bueno Ya estamos aquí en SD card A lo mejor ya aparece así, ¿no? En la rayita esa pinche fea Vamos para abajo, buscamos SD card y picamos La flechita que está al lado derecho Vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y nos vamos aquí a New Project Y le picamos en Canvas Chequen que esté Que esté la rotación desbloqueada Para poder Para poder voltearlo Y volteate, Sésamo Volteate, hijo de perra Ahí está, ya se volteó Este tío se pone nervioso por el video Y bueno, una vez teniendo esto Ya le podemos picar a nuestro pinche botón Y ¡ah! ¡Funciona! ¡Funciona! Le picas, le picas, le picas, le picas Y pues funciona Perfecto, de maravilla Y bueno, así es como se exportan Los juegos Touch Ya después veremos Cómo hacer juegos Un poquito más elaborados Yo aquí tengo Les puedo subir Ya después Este Tengo Tengo un jueguillo ahí Ya para que Para que empiecen a A ver cómo se hacen los juegos Touch Este, después de aquí para allá Ya tenemos aquí Miren El ejemplo de los botones Que este botón no hace nada Este botón agacha Y muere perro Muere perro ¿No? Entonces Aquí se utilizan La presión en los botones Miren Si se fijan Tengo ahí una flechita Bien bonita ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! Es que estoy Estoy con un micrófono en la mano Y pues ya saben ¿No? Nunca puede el kikín ¡Ah! Entonces Bueno Esa era la base Del juego Y ya tenemos aquí grabado Lo que es ¡Fuck that shit! ¡Me lo bugué! ¡Me lo bugué! ¡Ah! ¡Mierda! De veras mierda Bueno En el siguiente tutorial Iremos viendo Cómo se hacen estas pandejadas ¿No? Este Quédense aquí viendo Videos tutoriales De kikín ¡No! ¡Mierda! Este Y pues Verán Cómo hacer de estos tipos De juegos tan pendejos Que Que bueno ¡Ah! ¡Listo! ¡Sí! Y macas cabrón ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ñacas! 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 ¡Ah que! Es muy entretenido para mí Hacer mis juegos Y jugarlos Mis propios juegos Este No sé por ustedes Pero a mí sí me gusta Este Igual Les digo Yo les voy a enseñar Cómo hacer toda esta pendejada ¿No? Si se fijan Ahí actúan todos los botones Menos a este No le he puesto nada Que haga nada Pero bueno Les acabo de enseñar Cómo hacer una base Para su pinche juego Ya tengo aquí un juego De plataforma móvil Móvil Y bueno Yo soy Kike Y nos vemos en el siguiente Video tutorial Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbanse Ya saben Y denle like No sean culos Bye